Oiga, y también en más temas de esta Ruta 2024, Marco Cortés y Xochitl Galvez se reunieron este jueves allá en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Mi compañero Luis Pérez Coutard se encuentra justamente allá en el Sena del PAN con todos los detalles. Adelante, Luis. Hola, muy buen día, muy buen día. La honor de la victoria de Geraldo Media Group, pues ya hace unos instantes concluyó un desayuno de reunión, pues voy a decir que te le agradezco hace unos días, en la sede nacional del PAN, aquí en la Colonia del Valle, donde compartieron el pan de dulce, los chilaquiles, Marco Cortés, Xochitl Galvez y Cecilia Romero, presidenta de este instituto político. Al salir después de casi dos horas, hora y media de reunión en la puerta cerrada, se acuerdan que habían firmado la pipa o fumaban la pipa en la paz o comían el pan de dulce, entre bromas, decían que ya no se retira la política y ya va a regresar al Senado para estar dos meses o diez días más. También va a regresar a su empresa de vivos inteligentes y los jueves, viernes y sábado se dedicará a recorrer el país para agradecer a los simpatizantes que votaron por ella y que pues ella va a seguir luchando para que México no caiga y sea un país democrático y pues defienda las causas de las gentes. También digo que presentará la siguiente semana en el Senado algunas propuestas e iniciativas. Entonces, junto con Marco Cortés, acordaron que ella regresó al PAN y Marco Cortés, que era su casa, este partido político, el Partido Acción Nacional, que pues más que nada ya tuvo el valor de tocar la puerta para la Acción Nacional, no se la abrieron y que pues la sociedad civil la eligió por las firmas que reunió y que los institutos políticos PRI, PAN y PRD pues la pusieron como su abanderada. Reconocieron que hubo fallas en el proceso de campaña, pues los padres pues harán una reunión el próximo 29 de junio pues para ahora sí que hacer un corte de caja y ver las fallas y aciertos de este trabajo electoral. También comentaron que ella va a seguir su carrera política, pero también pues no va a estar ligada a un partido político reiterando que ella va a concluir su periodo en el Senado dentro de los dos meses que le quedan en el escaño de la Cámara Alta. También comentó pues que más que nada ella va a estar vigilante con la sociedad civil y que hizo un llamado a las personas para que se reúnan y hagan liderazgos para que la gente pues se una y no deje pasar ciertas situaciones y que pues pudieran comprometer al país. Después de hora y media de reunión salieron por la puerta principal del Partido de Acción Nacional aquí en la avenida Coyoacán y se despidieron. Ese es el reporte que tengo aquí de la Coronel Valle Blanca. Pues ahí lo tenemos Luis Pérez Coutar desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Gracias por la información.